Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Estamos en H&M y veremos nueva colección y algunas rebajas. Si os parece empezamos por estos botines en color negro, tienen un descuento de 50%, cuestan 14,99, un tacón bastante estable de unos 7-8 centímetros y también tienen una cremallera en color dorado. Yo los veo bastante básicos de diario. Estos ya son algo más diferentes, también cuestan 14,99, el mismo descuento de 50%, el tacón también es bastante estable. Estos tacones son muy cómodos de diario, de ir a llevar a los niños a cole para conducir, para ir de compra, para cualquier cosa. A 9,99 tenemos este zapato en color negro. El tacón me gusta muchísimo y la verdad es que a 10 euros no podemos pedir más tampoco. Lo podemos encontrar en diferentes colores, simplemente este tiene dos tipos de tejido y este todo va del mismo tejido, se diferencia solamente el tacón. Y por aquí tenemos más artículos rebajados. Este pantalón 9,99 en los laterales tiene dos bolsillos. Es un pantalón bastante ancho y muy cómodo. Yo lo veo más como para verano, ya que el tejido es muy finito, entonces para ahora no vale. En la parte de atrás tiene dos bolsillos estéticos y la verdad es que hay bastantes prendas rebajadas, aunque están a punto de empezar las rebajas ya oficiales a 50 y 60%. A 29,99 tenemos esta chaqueta de vaquero, muy bonita, me gusta mucho el color y el modelo también, ya que no queda demasiado ajustado ni tampoco muy ancho. Es una prenda muy básica que la tenemos todas en nuestros armarios en diferentes colores, pero vamos, no creo que existe algún armario sin esta prenda. A 9,99 tenemos esta camiseta con Mickey, muy bonita, en color gris, de algodón 100%, es una camiseta básica. También la podemos encontrar en color gris con Tom y Jerry a mismo precio, me encantan las dos. A 29,99 tenemos este vaquero con detalles en roto, muy bonito, me gusta mucho este vaquero, es súper skinny, súper ajustado. Tiene en la parte de adelante dos bolsillos, cremallera de metal, en la parte de atrás también dos bolsillos. Yo me pondría este pantalón con una camiseta en color blanco básica y unas zapatillas también en color blanco y un cinturón y nada más. Y creo que quedaría bastante bonito. Y por aquí tenemos más modelos de vaqueros, también muy buenos precios. Por ejemplo, este cuesta 24,99 este modelo y lo tenemos en diferentes colores, muchísimos. Y tiene efecto push-up y la verdad es que los vaqueros de aquí tienen muy buena calidad. Yo tengo bastante sin color negro, blanco y me gustan todos. Este sobre todo así más clarito, como lo veo más de primavera, también ahora en invierno. A mí me gustan colores claros en invierno, pero siempre la mano va más a por el negro, a por más oscuro, no sé por qué. Este negro me gusta, algo muy básico y clásico. Y este clarito es precioso también. Si me tendría que llevar uno, estaría dudando entre el negro y el azul clarito. Y por aquí tenemos a 24,99 este otro modelo de vaquero que se llama culote. Es bastante ancho, también tiene dos bolsillos en la parte de delante, cremallera de metal. Y es un vaquero de este fuerte, grueso y me gusta este tipo de vaquero. Y lo podemos combinar tanto con zapatillas de deporte como con tacones, con lo que queramos. Yo por ejemplo lo combinaría con este suéter y su precio es de 9,99 y lo podemos encontrar hasta la talla XL. En varios colores, es muy bonito, es bastante finito, no abriga demasiado y a mí me gusta muchísimo como queda con este tipo de vaquero. Y también podríamos combinar para ir algo más arregladas con este jersey suéter en color blanco, cuesta 39,99 y lo podemos encontrar desde la talla XS hasta la talla L. Y tiene en la zona del cuello y las mangas este detalle de perlitas, muy bonito. En la parte de abajo es bastante ajustadito y es que el tejido es de muy buena calidad, me encanta como queda con este vaquero. Y a continuación tenemos esta prenda que ya es algo más cómoda, cuesta 19,99. Este pantalón de punto lo tenemos desde la talla XS hasta la XL. Y el tejido es súper agradable al tacto, muy suave, muy calentito. El pantalón es bastante ancho y lo podemos combinar con este suéter precioso, cuesta 24,99 y lo tenemos desde la talla XS hasta la XL. Un color muy bonito, un punto ya es algo más grueso, más calentito y en la parte del pecho la verdad es que la forma es preciosa. Queda muy bonito en la zona de escote y va al mismo tiempo cómoda, calentita y elegante. En la parte de atrás es muy sencillo, no tiene nada de detalles. O si lo preferís podéis combinar con esta camiseta básica en color blanco a 7,99 y lo que más me gusta de esta camiseta es que es bastante ancha y también tiene estos detalles de letras con unas piedrecitas en color negro. Muy bonita camiseta, ya parece como más elegante. A 19,99 tenemos este vestido en color verde militar, un tejido bastante finito, no sé, yo para ahora lo veo demasiado fino. Yo creo que, o a lo mejor es por eso que yo soy muy friolera, por eso me parece demasiado fino, pasaría frío. En la parte de las muñecas tiene dos botones y es un vestido bastante ancho, en la parte delantera es más corto y atrás es más largo. Pero esto sí que me ha encantado, esta sudadera me ha gustado muchísimo, sobre todo el tejido y el color. Cuesta 29,99 y la podemos encontrar desde la XS hasta la XL. Tiene en la parte delantera un bolsillo, el típico bolsillo que tienen muchas sudaderas y en su interior el tejido tiene así como pelillo. La parte de las muñecas también bastante ajustaditas, que es muy importante para las personas que son frioleras. A 14,99 tenemos esta camiseta en mismo color, lo veo un poco caro para ser una simple camiseta, se transparenta bastante. Yo para los nombres de los tejidos sabéis que soy muy mala. A 29,99 tenemos esta chaqueta camisa, camisa chaqueta, también en el mismo color, verde militar, muy bonita. Tiene muchos botones y nada de cremalleras. En la parte de atrás es bastante sencilla, no tiene nada de detalles y es una prenda bastante básica para primavera, otoño, sobre todo ahora para invierno no la veo mucho. A 19,99 tenemos estos otros modelos de vaqueros, también todos son muy bonitos, muchísimos colores. Os enseño por ejemplo este en color negro que me gusta mucho, a mí los vaqueros en color negro me encantan. Pero este es un tejido algo diferente de vaquero, tiene algo como de brillo. También depende con qué luz los miras, si los miras con una iluminación de interior brillan, si los miras en la calle con la luz de día no se nota tanto. Ya vimos en uno de mis vídeos este tipo de pantalón, pero no me acuerdo en qué tienda exactamente. Y por aquí tenemos este en color gris, es mismo modelo, simplemente es un vaquero ya normal y corriente, bastante finito el tejido, no tiene nada de brillo. Y la verdad es que para invierno me parece demasiado fino, me gustan estos que vimos hasta ahora que son algo más gorditos. Pero bueno, eso me pasa a mí porque soy muy friolera, pero a las personas que no son frioleras no les pasa esto. Y a continuación tenemos este en color blanquito, también me gusta mucho, modelo skinny. También es tejido bastante finito, como los que acabamos de ver ahora mismo. Y en la parte de abajo es ajustadito, pero no del todo, uno de estos que queda pegado del todo. Pero me gusta mucho este tipo de vaquero, también en la parte de adelante tiene dos bolsillos estéticos y una cremallera de metal y ya está. Y lo podemos combinar con una americana en color rojo, blanco, 29,99 es su precio. Y la talla más grande que podemos encontrar es la talla 46. La calidad está bastante bien, para 30 euros no podemos pedir mucho. Los bolsillos también son solamente estéticos, no tiene nada de botones, ningún detalle, ni en las mangas, ni en los hombros, ni en ninguna parte. Y este en color rojo también es muy bonito, esta americana. Y con el vaquero blanco que acabamos de ver, esta americana en color rojo también está muy bien. Y para las frioleras tenemos este jersey en color rojo, 24,99 para combinar con los vaqueros blanquitos o en cualquier otro color, en negros o azul clarito, también queda muy bonito y me gusta mucho. Y por aquí tenemos algo más cómodo, como estas sudaderas, muy bonitas, es nueva colección, 24,99 es su precio, algo caro, no lo veo yo muy económico para una simple sudadera. En la parte de las muñecas tienen este detalle así ajustadito, que es muy importante también. A 19,99 tenemos esta otra amarilla, que la tenemos desde la XS hasta la XL. Es mismo modelo, simplemente varía que algunas tienen algo escrito, otras no, y precio varía 5 euros más o menos. Esta gris por ejemplo, 29,99, más cara aún, también tiene lo que es un bolsillo, es algo más gordita al tocar el tejido, igual está amarilla. Y para completar tenemos pantalones de chándal, también muy cómodos todos estos pantalones. Este cuesta 14,99 y lo podemos encontrar hasta la XL, pero bueno, es una XL muy muy grande, ya que son bastante anchos. En la parte de abajo tienen este tipo de goma y el tejido es el mismo que de la sudadera, que tiene así como pelillo por dentro. Es bastante calentito este pantalón y las sudaderas también. Este otro modelo en color negro es algo diferente, también lo podemos encontrar desde la XLS hasta la XL y su precio es de, no sé, está ahí como tachado, 14,99 puesto, 24,99, no lo sé. En la parte de abajo no tiene gomita, es bastante ancho, eso sí que no me gusta porque no todas tenemos la misma altura y luego se te va arrastrando ahí pantalón por el suelo y no estás nada cómoda, lo tienes que lavar cada día. Y por aquí tenemos muchos colores, modelos más o menos todos son iguales, simplemente algunos tienen gomita en la parte de abajo, otros no. Y otros tienen gomita en la parte de arriba más ancha o más estrechita. Este por ejemplo tiene una gomita bastante suave y tiene pinta de ser más económico, cuesta 9,99 efectivamente y también lo tenemos desde la XS hasta la XL. No tiene bolsillos y tiene cordón para ajustar en la cintura y en la parte de abajo sí que se quedaría ajustadito en la zona del tobillo. A 7,99 tenemos este body, me encanta, me gusta muchísimo el color, el tejido y aquí donde se abrocha abulta un poquito demasiado. Hay algunos que abultan más, menos, otros no están bien. Este me da la sensación, a lo mejor me equivoco que abulta demasiado. Y a 14,99 tenemos esta blusa en color verde militar, muy bonita. El tejido es muy agradable al tacto, bastante fluido, tipo seda, pero bueno sabemos que no es seda. Y los botones son de plástico, de mismo color que la blusa, en las mangas también tiene un botón. Y la verdad es que yo la veo bastante económica y muy elegante para 14,99, vamos, me encanta a mí. La podemos encontrar en diferentes colores, muchísimos, en color negro también, que es el más básico. También tenemos este otro modelo de blusa camisa a 14,99 en color negro. Me gusta, es el mismo tejido, pero es algo diferente, tiene botones hasta arriba, la otra empezaba en botones desde más abajo. Y en las mangas también tiene un botón, las mangas ya son algo más anchas y blusa en sí también es bastante más ancha. El tejido se diferencia un poquito ya que se transparenta. Este modelo también cuesta a 14,99, tenemos este modelo en color blanco y en color negro. Se transparenta y también son botones de plástico, tiene botones desde arriba, desde el cuello, las mangas bastante anchas y es diferente el modelo. A 19,99 tenemos esta otra blusa de leopardo, muy bonita. Lo que más me ha gustado es la zona del cuello, fijaros cómo está hecho, recogidito, muy bonito. Y este tipo de blusas suele quedar muy bien en la zona del pecho. Y las mangas, la blusa en sí es bastante ancha, la podemos llevar por fuera del pantalón o por dentro también. Y metida en pantalón, vamos me refiero, y las mangas también están hechas de la misma forma como el cuello de la blusa. Y por aquí tenemos a 39,99 este abrigo en color negro, muy bonito y es bastante básico y clásico, ya que no tiene ni botones, ni cremalleras, ningún accesorio. Vamos, nada, lo puedes combinar tú con lo que tú quieras. Le pones una bufanda bonita, un pañuelo, le añades algún cinturón diferente si no quieres ir con este. Simplemente tiene dos botones y a mí me gustan estas prendas así muy básicas, no llamativas, ya que tú puedes jugar con ellas y cambiarle aspecto tú misma a esta prenda según lo que le vayas añadiendo, con lo que la vayas conjuntando y así. También podemos encontrar este abrigo en colores diferentes, en color blanco, en el que estamos viendo y alguno que otro más. A 9,99 tenemos esta camiseta en color blanco con detalle de encaje, muy bonita. Es una camiseta, pero al mismo tiempo vas así como un poquito más arreglada, más vestida. Pero vuelvo a repetir, como han empezado ya las rebajas, entonces todas estas prendas las vamos a poder encontrar rebajadas, no todas. Lo que es nueva colección, ya sabéis que no quieren rebajarlo. A 19,99 tenemos esta camisa blanca, preciosa, me encanta, fijaros en las mangas que anchas son y en la parte de la muñeca tiene solamente un botón. Y por aquí tenemos a 19,99 este jersey, muy bonito, de estos modelos muy cortitos. Los botones son simplemente estéticos, no se desabrocha realmente este jersey. Y en la parte de la cintura es bastante ajustadito, ya que el modelo es así más cortito. Y en la zona de las muñecas también es muy ajustado. El tejido es muy agradable, pero también tiene pinta de ser calentito este jersey. No es finito, pero también lo podemos encontrar en color negro, muy bonito, me gusta mucho, es algo básico. Y por aquí tenemos este vaquero precioso en color negro, también modelo culotte, cuesta 24,99 y la talla más grande que hay es la 42, desde la 32, chicas. Y en la parte de adelante tiene dos bolsillos, bolsillos de verdad. La cremallera está en color plateado y con reflejo de la luz parece dorada, pero no, es un color plateado igual que el botón. Y en la parte trasera también tiene dos bolsillos. Y la verdad es que me gusta muchísimo este modelo de pantalón, es muy cómodo, es bastante ancho y lo podemos combinar igual que el azulito que vimos al principio del vídeo, con tacones, con zapatillas de deporte, con botas, cada una con lo que quiera. Y fijaros, por aquí tenemos esta blusita de encaje, muy bonita, 24,99 es su precio y la talla más grande que hay es la XL, desde la XS. Y en la parte de atrás tiene tres botones, es muy bonita, cuello medio alto, se transparenta bastante ya que es de encaje. Y en la zona de las muñecas también tiene los mismos botones que en la parte de atrás. Vamos, yo la veo bastante elegante y es algo clásico también. A 9,99 tenemos esta camiseta de manga larga con cuello alto, la verdad es que es así color champán, brilla bastante, como más bien de fiesta. El tejido es bastante fino y es de estos que te da frío todo el rato, o a mí por lo menos me pasa esto. Y por aquí tenemos esta chaqueta de punto, muy bonita, 19,99 es su precio y también la podemos encontrar hasta la XL en color gris, con botones de plástico. Es bastante ancha esta chaqueta en la parte de las muñecas ajustadita y la tenemos en este color también. A 9,99 tenemos esta otra camiseta de manga larga con cuello alto, muy bonita también. Este tejido ya es mucho más agradable, no te da sensación de frío y la podemos combinar con un vaquero en color blanco, negro o una falda también, cada una con lo que quiera. A mí me gusta bastante. A 19,99 tenemos este jersey en color negro, también muy bonito, no es demasiado corto pero tampoco de muy largos este modelo es. Y en la zona del cuello queda bastante ajustadito pero sin agobiar. Las mangas son muy anchas y por aquí tenemos a 39,99 esta camisa muy bonita. En la zona del cuello tiene estos detalles de perlas, preciosa esta chaqueta. La podemos llevar abrochada y desabrochada con una camiseta debajo, un suéter, una blusita, cada una con lo que quiera. Los bolsillos son rectangulares y bastante profundos. Y en las mangas también tienen dos botones que están forrados con el mismo tejido. Me gusta mucho esta camisa, la podemos llevar encima de un vestido también y también la podemos completar con esta camiseta que cuesta 9,99. La podemos encontrar hasta la XL en color negro y tiene cuello medio alto. Es un tejido bastante agradable pero creo que en composición tiene mucha licra y es bastante ancho, no es nada ajustado este modelo. Y a 24,99 tenemos este jersey precioso de punto, me gusta muchísimo pero yo cuando me pongo este tipo de jersey me tengo que poner debajo una camiseta de manga larga ajustadita de estas de Primark típicas básicas porque es que si no paso mucho frío me entra aire frío por todos los lados. A 24,99 tenemos este otro modelo bastante parecido pero se diferencia un poco sobre todo por la zona del cuello pero también todos son muy bonitos jersey y ahora mismo tienen muchísimo descuento. Hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado mucho o por lo menos os habéis entretenido un rato. Si es así suscribiros a mi canal, poner dedito hacia arriba y activar la campanita para no perderos ninguno de mis videos y que nos vemos muy pronto en el próximo video. Os espero a todos, gracias y nos vemos muy pronto. Chao, chao.